Estamos aquí con nuestro amigo Juan Estrada, queremos que nos platique cómo estuvo la carrera de motocross allá en puerto. Es una carrera muy buena, una pista excelente, aquí bajaron muchos pilotos, alrededor de 150 pilotos de diferentes categorías, pues sí, como estamos en el ritmo, el lugar 11 de 28, hay más o menos un buen lugar. Oye, me dices que la pista estaba húmeda, no había polvo, estaba bien preparada, nada de polvo, que le abría la moto. Oye, ¿qué planes tienes para el año que entra? Pues seguir el campeonato de duro y el del cross. Oye, ¿y cómo consideras que te fue este año a ti? En motos. En motos, pues bien, porque terminamos bien el año. ¿Buenas carreras, corriste? Buenas carreras. En motocross y enduro, ¿no? En motocross y enduro. Ah, entonces esperamos que el año que entra siga haciendo lo mismo. Sí, igual, enduro y en el cross. Oye, y ya ahorita que estamos en fechas navideñas, ¿puedes mandarle un saludo a la gente de máxima velocidad? Feliz Navidad. Sí, pues ahora sí, un feliz año nuevo. Un saludo para ellos. Y nada, felices fiestas, navideñas, que te lo pases muy bien. Con los dos, Juan Estrada. Y que haya muchas carreras para el año que entra, ¿no? Sí, ya, ya hay muchas carreras para el año que entra. Perfecto. Muchas gracias, Juanito. Estamos ahí pendientes. Gracias. Gracias. Y al comisario Giraldez. Gracias.